Si eso es imposible, cada vez hago yo un nuevo papel Ahora sé que con el disfraz se puede engañar Nunca hubo razón ¿Quién me sabía que a mí? ¿Quién compita bien que a mí? ¿Quién me recuerda y en qué no me conocí? Ya la estoy escondiendo todo mi corazón Todo lo que quiero Trataré de enseñar al mundo que ha de mí Cada aplauso que ellos les dieron Por eso mucho te quiero Un abrazo por suerte para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.